Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de PietBot, plataforma de inversión. Mira, esta plataforma hoy hizo un retiro, no lo había traído porque no había hecho el video, obviamente, ¿no? Pero me llegó exitosamente a registrarse aquí, es muy, muy fácil, simplemente número de teléfono, correo electrónico, contraseña, contraseña para retiros y registrar. Luego que entren acá, bien, voy a abrir el grupo de Telegram para que ustedes vean acá el grupo de Telegram de ellos, donde es muy fácil, ¿ve? El monto mínimo de inversión, el mínimo de retiro es de 5 dólares, el monto mínimo de inversión es de 10 dólares y te genera 0.28 dólares diarios. Un robot que te puede generar ganancias después de 18 días de operación, ¿ok? Retirar ganancias, dice. 20 dólares te generan 0.56, ¿ok? Puedes retirar ganancias después de 9 días de operación porque recuerda que te va dando un saldito hasta llegar al mínimo de retiro, ¿ok? Un robot de 40 dólares te genera 1.12 y puedes retirar ganancias después de 5 días, que llegas al monto mínimo de retiro. Uno de 80 dólares, 2.24, puedes retirar cada 3 días. Uno de 160 dólares cada 2 días porque te genera 4.48, ¿ok? Tienes acá uno de 200 que te genera 5.6 y retiras ganancias un día, ¿ok? Cada día, pues. Yo por aquí pasé mi capture temprano, bueno, por ahí pasé mi capture, yo no sé si fue este, no, este no fui yo, o si, ah, si este fui yo. A ver, si este fui yo, ¿ves? Entonces, que aquí me llegó, mira, si voy a mi visión general, voy para abajo, ok, aquí puedo visualizar el 50 dólares. Entonces, invertir es muy, muy sencillo, tú vienes aquí a recarga y recargas por la red de TRC-20. Un VCDT equivale a 100 de energía, acá te está diciendo, ¿ves? Entonces, acá pone la energía o acá pone los VCDT, por ejemplo, para lo menos le va a meter 100 dólares, pone 100 dólares y le das continuar, ¿ok? ¿Ok? Esta es la billetera, copias y mandas, tiene 10 minutos para hacer la transacción. Luego de que se verifique, él te va a actualizar y tú vas a venir aquí al robocito y vas a activar el robot de tu preferencia, ¿ok? Entonces, el robot más barato son 1000 de energía, recuerdan que dije que equivalen, acá vamos a la calculadora, 100 de energía, perdón, esos son 1000 de energía y cada, acá pueden ver, recarga, cierre aquí, cada 1 dólar es 100 de energía, entonces, si son 1000 de energía, son 10 dólares. Luego que ustedes activan, ustedes simplemente le dan el robot que van a comprar, el bot, le dan que confirma este bot, pone la contraseña y le das confirmar y listo. Y aquí en esta monedita ves tu bot como va generando. Acá puedes ver que, mira, yo ya he generado 33 y pico de energía más, ahí lo tengo, ¿eh? Que son como que 3 dólares, ¿no? Porque si estamos cada 100, ah no, no he llegado, cada 100 es un dólar, tengo 0,3 dólares más o menos, 0,6, mira, acá está. ¿Ok? Entonces, la plataforma está bastante buena, es nueva, relativamente buscando oportunidades siempre, seguimos diversificando, mira, la gente manda pruebas de pago, bastantes pruebas de pago han mandado, y esto inició el día, mira acá te dice, ok, como fue el principio, para ver, cuando fue que arrancó, no lleva mucho esta plataforma, ¿no? 10 septiembre, o el grupo, para ver, estamos en agosto, pero es el mismo grupo, porque a veces a los grupos le cambian el nombre, 27 de agosto, ¿ok? Ahí voto, aquí lo tiene, ¿ve? Entonces, realmente la plataforma está bastante bien, el sistema refirió el 12, 7, 4%, y está creciendo orgánicamente, no se vuelven locos con grandes porcentajes, ni nada por el estilo, lo cierto es que está pagando y funcionando, así que bueno, vamos a seguir diversificando y buscando nuevas oportunidades, cuídense feliz día, esto fue Piedbot, y si le gustaría que haga un sorteo de ellos, coméntame, en el canal, queremos un sorteo de esto, vale, cuídense feliz día.